¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Si estás en contacto, te hacemos compañía hasta las 4 de la tarde con un programón. Y aquí estamos, nada, feliz porque ya es viernes. Estamos todos súper contentos, llegó el fin de semana y tenemos un programa re lindo, bien de fin de para compartir cosas que suceden en nuestra ciudad y que suceden a nivel mundial. Así que vamos a estar hablando de todo un poco. Yo estoy vestida por casa de atendencias. Miren, tenía las manitos acá atrás porque... ¡Amor! No, no, me traje la pollerita plisada que ustedes saben que la amo, esa pollerita plisada de cocuero. Pero miren, mirá, hacer esto, mirá. No, 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 es cómprame un brillito, cómprame un brillito. Hermoso, sí, sí, estoy con el tema de Lali a full. Mirá lo que es este suéter, por Dios, es hermoso, no puedo creer. Lo amo, lo amo profundamente. Gracias, Valeria Casada de Tendencias, no conozco y lo vi, dije, es mío. Es para mí, es para mí, es para mí. No, es para mí, me lo llevé, porque me quedé absolutamente enamorada. Hay otro que se lo llevaron en lila y creo que quedaba uno en azul, si no me equivoco. Así que, o verde, date una vuelta. Ya, es ya, ¿eh? Porque se van a aprovechar este fin de... Mirá lo que es, mirá cómo queda. Con un jean, con una pollera, con tacos. Quedás bien para orden, no para la noche y para el día. Hola, soleado, amo mi brillito, somos mi brillito. Gracias, Vale. Gracias, por supuesto, también a Leo Estafestilos, que me acompaña siempre, todo su equipo. Tienen tan buena energía, tan buena onda. Gracias a todos los chicos que cuidan tan bien el cabello y buscan tu look específicamente para que te sientas súper bien y súper cómoda con tu estilo, directamente. Gracias también a Noca, el agua que nos acompaña siempre, porque nos ayuda a hidratarnos, está siempre en todas las producciones. Así que, muchísimas gracias a Noca, el agua de nuestra montaña. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias también, claro está, por supuesto, a la gente de Mónaco Muebles, que ustedes ya saben, son buenos, bonito, barato. Vos vas, te asesoran, te dan todo el asesoramiento que quieran. Estos están haciendo reír, esta gente del mal que está acá atrás de las cámaras le está haciendo reír. Basta de bailar y hacer cosas. Bueno, escúchenme, vuelvo a decirte, Mónaco Muebles tiene los mejores muebles. Si necesitas cambiar algo, como dijo Moni ayer, ojo que con los consejitos de Moni Subia habría ayer a la tarde, ¿eh? Guarda, porque está muy bueno, te vas con la medida, porque después llegas a casa y notan los números. Pero te vas con la medida, directamente los chicos de Mónaco Muebles te van a súper asesorar. Ya sabes, es por A535 y en Godoy 131 de nuestra ciudad. También, por supuesto, gracias a Grupo Spueguino, que está siempre con nosotros en esas pantallas maravillosas de Don Bosco y San Martín. de, parate que me acuerde, Don Bosco y San Martín, acá nomás, en Magallones y Onas y en el Polivalente. Don Monco y Maipú. Don Bosco y Maipú. Ay, bueno, Rob, es bien. Onas y Magallones y la rota en el Polivalente. Gracias, Rob. Y también gracias, por supuesto, a Girasoles, que tiene unos productazos. Hizo unas promos por Barbie, por el estreno de Barbie. Así que es todo en rosa. Las chicas arman ramos con productos que están buenísimos, tienen mejor precio que si los compras individual. Te llevas un ramo de productos espectaculares. Hay unos fantásticos. Date una vuelta por el Instagram de Girasoles y si no, directamente por los locales. Por el local de Espora, por el local de Rivadavia y por el local de Viedma en Río Grande, por San Martín, acá en 2021. Y si no, en Nueva Córdoba. Fabuloso. Fíjate primero en el Instagram y elegís el que vos quieras. Bueno, vamos a cambiar un poquito el estilo, o sea, toda esta energía que estamos teniendo así muy arriba. Porque ayer cuando cerrábamos el programa, nosotros ya con Nacho estábamos bailando y no daba para decirlo en ese momento. Pero se fue Aldo Mosqueta. Un sacerdote que fue... Era él y todo el resto. ¿Y por qué? Porque él era diferente. Y Aldo era súper divertido, súper canchero. Mira, vemos este pedacito. Si querés, ¿te parece? Vamos. Ahí está. Toda la invitación a la comunidad es pedir al padre Aldo Mosqueta en su parroquia, por supuesto, en la Sagrada Familia. A las 8, Eucaristía y recepción del Padre Aldo y su familia... Eucaristía y recepción. Y de 21 a 23, oración de acompañamiento. El domingo también. A las 11, va a haber una misa exequial en su memoria. A las 12, el traslado de sus restos y el acompañamiento a su familia al cementerio de antiguos pobladores en Maipú y Guarani. Esto es lo que está desde la parroquia Sagrada Familia para despedir. Era su lugar, el que amaba, donde estaba su feligresía. Y ahora sí quiero compartir con vos este video que es del 2011. Del año 2011. ¿Por qué te digo que era... ¿Por qué él era descontracturado? Con él nos reíamos. Te hablaba de la religión desde otro lugar. No era la cosa siempre marcada, siempre estructural, que no se podía mover. Y nos divertíamos tanto. Nada. Esto pasaba, lo vivíamos con Alex Aldivia, que hacíamos un programa a la mañana junto también a Manuel Valdivia. Esto pasaba con Aldo para que te dieras cuenta quién era Aldo Mosqueta. Continuamos en esta mañana estás informado y con esa hermosa imagen de nuestra ciudad con un poquito de viento, pero sí le decíamos. Qué lindo que estás. Sí, pero hay viento. Pero volamos igual, pero hay viento. Y está lindo. Nos ponemos todo. Está lindo. Ahí estamos. Y para arrancar, pero es continuar, más que arrancar, vamos a continuar con las entrevistas en el libro. Tenemos ahí al padre Aldo como siempre. Y saludémoslos. Y saludémoslos. ¿Cómo le va Aldo? Buongiorno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No sabía. Hay que arrancar el lunes. Hay que arrancar el lunes. Claro que sí. ¿Sabes lo que me costó pitar eso? ¿Qué? ¿Te contó qué? Lo hicimos nosotras. Somos unas chicas de así. Es una, claro. Eso es artesanía pura. No me digas. Totalmente. ¿Cómo está ahí? Mirá, que quedé todo arpicerado. Me tiró todo el... ¿Estás cómodo? Algo más. Espectacular. ¿Desayunaste todo? Desayuné. Me faltó dormir acá. ¿Viste qué bueno que está a venir los lunes? Sí, sí, sí. ¿Le gustaron las facturas de Eureka? Prefiero los lunes. ¿Le gustaron las facturas de Eureka? ¿Eh? ¿Le gustaron las facturas de Eureka? ¿Le gustaron las facturas de Eureka? Comí media. Ah, ¿tadieta? Sí, no. Me cuido un poco. Está bien. Bueno. Muy bien, muy bien. Cuando te pregunté tema, me dijiste, llegamos con la comunión. Sí, porque quedamos ahí. Bueno, sí, con lo que quedé. Yo me quedé en el vestidito. No, habíamos quedado... Yo tengo muy buena memoria. Gracias. Y usted, como siempre, lo resalta y yo ahora se lo reafirmo. La vez pasada habíamos quedado hablando precisamente de quiénes podían comulgar, quiénes no podían comulgar. ¡Ah, el temita! ¡Cierto! Ahí habíamos quedado y dijimos que para el próximo encuentro íbamos a adelantar un poquito más de esto. Esta cosa que yo considero que no está bien. Mira, ella, te imaginás que al Papa le importa un poco y nada lo que yo pienso, pero no importa. ¿Por qué decís eso? Y porque sí, porque si no, esto se tendría que haber cambiado. No. Mira, estoy seguro que si vos le escribís al Papa una carta... Le voy a escribir, le voy a decir, ¿por qué? Vas a recibir respuesta. ¿No tiene una plumita todavía del... En serio te digo, ¿eh? ¿Mas, per qué le voy a poner? No, habla español, así que no te preocupes. No, ya sé. Argentino. Sí, es... Ay, Aldo, mira, te voy a despedir así, tirando un almohadón imaginario al cielo. ¿Por qué era eso? ¿Era tirarnos almohadones? O sea, por eso te digo, era tan único tirarnos almohadones. El día... Yo no lo encontré. Yo buscaba ese video específico en donde en algún momento hablábamos de un cambio que se había producido en la iglesia y ordenaban que las personas que eran cremadas tenían que ir a un cementerio, no a un lugar X. Bueno, tuvimos una discusión sobre eso. De verdad, yo damos de risa en un momento. Por eso digo que él marcó una atención después en lo que es esto que el Papa hizo tanto pie en. Hay que salir a la calle, hay que divertirse, hay que mostrar la religión desde otro lugar. Y no hay dudas de que Aldo fue eso. Aldo fue el salir a la calle, el mostrar, el reírse. Nada, ¿quién se hubiera imaginado un sacerdote tirando almohadonazos? Es porque él era así. Así que, nada, un abrazo muy grande a su familia. Por supuesto, también a la parroquia, a quienes trabajaban con él durante tantos años. Hemos perdido a un gran sacerdote, de verdad. Hemos perdido a un gran sacerdote que mostró un cambio importante en lo que es la manera de llevar la religión. Hablamos de muchas cosas con él en esa época, me acuerdo. Así que, nada, reitero, la mejor manera de pedirte es tirándote hacia un almohadón imaginario. Así que a despedirlo en la parroquia este sábado y domingo junto a todos. Vamos a la pausa, nos vamos a ir a cambiar. Ahora sí, cambiamos de tema, volvemos al fin de semana. Y nos vamos con los Red Hot Chili Peppers a la pausa porque ya en un ratito a Nachito los mandamos a un móvil. Muy lindo, porque vamos a visitar un jardín de infantes. Te quedás conmigo en un ratito nada más, acá los chicos de Caramelo Surtido Salita Limón contándonos qué hacen para la Feria de Ciencias. No te vayas, ya volvemos. Continuamos y ya espero estar conectada con mi querido Nachito. ¿Estás por ahí, Nachi? Hola, Minyan. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Todo bien. ¿Vos dónde estás? ¿Dónde estás? Bien, estoy acá en el jardín número 14, Caramelo Surtido. Sí. Y te invito a que pases conmigo porque estoy buscando la Sala Limón. Porque en realidad los chicos que tienen 5 años participaron de la Feria de Arte, Ciencia y Tecnología que se arriesga este año y estuvieron trabajando el tema de la bicontinentalidad. Vamos a ver si se encuentran acá. Creo que sí. A ver, acompáñame. Le preguntás si es a la Salita Limón. A ver, ¿esta es la Sala Limón? Sí. ¿Sí? Muy bien. Chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Ustedes fueron los chicos que participaron de la Feria de Ciencia? No, ¿en serio? ¿Y también fueron los que están hablando de la bicontinentalidad? ¿De la Antártida? Ah, pero mirá estas caras. Vás a aplicar lo que tus alumnos son. Increíble. Muchos alumnos acá estamos con la profe Banshee. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Muy contentos acá, ¿no es cierto? Sí. Bueno, a ver, estuvieron participando de una feria los chicos. ¿Qué fue lo que estuvieron realizando? Eh, nosotros, ¿qué? ¿Sobre qué bien investigamos nosotros? ¿Sobre nuestra provincia? Sobre la Antártida y sobre nuestra provincia y sobre la Antártida. ¿Sobre la Antártida? ¿Y qué es la Antártida? Y sobre el nombre de nuestra provincia. ¿Pero cómo se llama nuestra provincia? ¿Y qué pasa en ese nombre? ¿Qué aparece? La Antártida. Y exactamente, que aparezca la Antártida. ¿Qué nos hace? Ser bicontinentales. Exactamente, ser bicontinentales. ¿Y por qué la gente sabe que es ser bicontinental? No. ¿Qué hicieron hacer en la feria de ciencias? No, no. ¿Qué es ser bicontinental? Es ser los dos continentes, el continente anérico y el continente antártico. Ah, pero ¿cómo saben? ¿Cómo saben? Felicitaciones. Increíble estos niños. La cantidad de información que tienen. ¿Y dónde nos subimos nosotros que va a la Antártida? Para, para, iglesia de ese helicóptero. ¿No es cierto? Es un marco. Es un marco. Es un marco gigantesco. No. No sé qué. No sé qué. Rumpi. Que tiene, que tiene un helicóptero y cuando nos subimos vemos los cables del helicóptero porque se le doble la cola. Y el viernes barco tiene cuchillos. Sí, sí, sí. Y sabe cómo se llama el helicóptero? No, a ver. ¿Sabe cómo se llama el helicóptero? El Hércules. El Hércules es el avión. Pero el Irizar que tiene unos helicópteros guardados, como dice Rubi, con los que levanta la carga, la comida, los bolsos, todo de las personas que van y los tira ahí en la Antártida. ¿Cierto? Que nosotros lo vimos. ¿Vive gente en la Antártida? Sí. Van en esquivadores y que cuidan la Antártida. ¿A ustedes les gustaría ir a la Antártida? Sí, a mí me encanta. Pero solo es que... ¿Quién fue a la Antártida? ¿Alguno? No, porque si no voy a ir a la persona. Yo más que si no quiero entrar. ...que nos contagió estas ganas de conocer la Antártida. ¿Quién habrá sido? La robotita, nos presta las tablets. ¿Quién es? La semia mirta. ¿Dónde está la semia mirta? ¿La vamos a buscar? La semia mirta, a ver, a ver. ¿Están seguros que está acá la semia mirta? A ver, permiso. Señor mirta, ¿cómo anda? Yo a la Antártida. A ver, ¿cómo se llama la semia? Mirta. ¿Y en dónde estuvo? En la Antártida. ¿Y la Antártida de qué color es? Blanco. Pero yo la de color negro. Es color blanco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay hielo y nieve. Y abajo, rocas. Profe, increíble, ¿cómo saben? Una maravilla. La verdad que estamos muy asombradas de cómo impactó todo el tema y lo que hemos logrado con tanto con las ceños, con las familias que nos acompañaron en todo momento, contagiar esto, que es parte de nuestra provincia y que por ahí es un eje y una temática que no está muy abordada, sobre todo en el nivel inicial. Que por ahí es un desafío porque son por ahí conceptos o temas muy abstractos, complejos de comprender cómo es el tema de la bicontinentalidad, pero a través de la vivencia, de la experiencia, de poder traer a la sala un montón de cosas, no solamente la ropa, las fotos, las personas. Pudimos contactar a un geólogo que es Daniel Martignoni, que también es una persona muy reconocida en la provincia. Entonces, bueno, a partir de ahí surgieron un montón de posibilidades. Haber podido ir a la casa de Evan, a conocer la muestra de Gustavo Girotaper. Bueno, tenemos ahí un montón de recorrido hecho durante todo un poco tiempo y bueno, nos sigue impactando y queremos seguir conociendo, que eso es lo mejor. ¿Qué nos está a falta? A ver... Ese mapa que tenemos nosotros, que es el de Cielo del Fuego Bicontinental, ¿qué nos pensó? El Cielo. El Iber. Pero... ¿Nosotros teníamos ese mapa? No. No teníamos el mapa de Cielo del Fuego Bicontinental. Tenía para comprar un mapa, pero no estaba bien, no estaba bien, no estaba bien que teman. ¿Te pediste que te lo devuelvan y que te lo hagan bien? Sí, lo pedimos, pero no tenía otro. Y entonces, profe... El mapa de Cielo del Fuego, y lo que nosotros estamos buscando con Sal a Limón, además de que todo el mundo sepa de que Argentina es bicontinental, de que Cielo del Fuego es bicontinental... Otros mapas para mostrarles a los otros jardines que somos bicontinentales. Y para que también lo puedan trabajar desde lo concreto, porque así como nos pasó a nosotros, que fue un trabajo arduo desde la evidencia, nos faltaba algo importante y el IPES, por suerte, también pudo articular con nosotros y compartir. Así que estamos buscando a alguien que nos pueda compartir otros mapas para repartir con los jardines, ¿cierto? Sí. Sí. Este folleto lo hizo mi tío, pero nosotros pegamos todo eso, todos los jardines. Ah, bueno, son completísimos los alumnos, profe, los felicitamos. Ah, ¿hay más? ¿Hay más todavía? A ver. Tenemos una libreta que dice todo lo que hicimos. ¿Y qué estuvieron haciendo? Todos nuestros recorridos y esas cosas, y como los recorridos... Recorridos. Esa es la libreta. Claro. Por ejemplo... Esa es la carpeta de campo para la feria de ciencias. Nachi, ¿cómo se llama ella, la chiquitina? ¿Cree que alguna mamá? Te habla, ya. Para que... Y yo hice algunos mapas para que todos sepan y saben, yo, yo en la isla de los estados de Nachi, soy maripapos. No, el creyón es lo que sabe Ludmila, ¿eh? Todos los chicos acá, Ludmila. Rumi. Rumi, Rumi. Rumi, Rumi. Escúchame, Nachi, ¿no hicieron una... de Dios amada con la Antártida? No, no te escucho. ¿Cómo mí? Ok, perdón. Espera, que háblenme. Antártida. Ok. A ver. A lo de las Malvinas. También, claro. Y acá es cuando conocimos el mapa bicontinental y cuando nos ubicamos en las Malvinas. Exacto. Y nosotros sabíamos que era hacer bicontinental. No. Y le preguntamos a las familias. Primero no entendieron, ni después sí. Exactamente. Y después nos invitaron a un lugar muy especial. A Lirita. A Lirita. Y antes de eso, la señora Mirza, ¿qué nos mostraba? Y hablamos... Y también nos mostraba videos de los filmes. Hablamos... Hablamos con la escuela... Hablamos con la escuela delante. Con alumnos que están ayer en Antártida y todo. Claro. ¿Por qué no se pintan los filmes? No, no. Lo que son estos dibujos son hermosos. Los dibujos, las letras, las fotos. Y también lo que hicimos fue... Esa es la mapa. ¿Ya se hizo ese mapa? Sí. Y... Ahí era ese mapa muy grande. Para que todos sepan cómo se llama nuestra provincia. Claro. Señor, ¿te acordás que en la sala de 5 de... De la escuela había un compañero de sala de 5? A nivel inicial hay en la Antártida este año. Y así está bueno porque los chicos dimensionan, ¿no? También un poco la vivencia. De la escuela son muchos. ¿Son muchos? Sí. ¿Cuántos? Dos. Más o menos. Dos en la Antártida. Bueno. Jardín. Doce chicos en Antártida, Milly. Y uno solamente que va al jardín como los niños acá. No sé si podés dimensionar lo que entienden estos chicos de la Antártida. Yo estoy fascinada. Mejor entendido, mejor dimensionado que muchos adultos, ¿eh? Yo estoy fascinada. Exactamente. Con esto. Y aparte, felicito a las semios porque esto es soberanía. O sea, yo ahora me pongo un poquito en serio y esto es soberanía. Que los chicos desde Salita de 5 sepan que somos bicontinentales, que hablen de las Malvinas, que entiendan, nos hace más soberanos de nuestra patria y de nuestra provincia. Totalmente. Es maravilloso. Sí. Es maravilloso. Tiene, te paso un poco lo que decía Miriam, es la importancia también de hacer soberanía, ¿no es cierto? De la dimensión en que tiene esta temática y que ya tan chicos lo puedan incorporar. Porque seguramente estas vivencias, ellos van a pasar los años y se van a acordar del día en que vino la televisión, que trabajaron con... Que nos subimos a Liriza. Que se 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 subimos a Liriza, que estuvimos a la Antártida, que empezaron a hablar de bicontinentalidad, ¿no es cierto? Exactamente. Lo que nos pasa a nosotras, y estamos muy emocionadas, que pudimos ser uno de los primeros jardines que se acerque a Liriza y a partir de esa visita, si bien nosotros empezamos la temática de trabajo con la fecha de las Malvinas, y quedaron sumamente impactados, cuando vamos a Liriza continúan con las Malvinas y le preguntan a los chicos que nos recibieron, ¿ustedes pasan por las Malvinas? Y ellos le dijeron, no, no podemos pasar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las Malvinas? ¿Qué pasa con las Malvinas? Ah, vivieron, porque están viviendo, porque viven los españoles ahí. No hay nada. No. ¿Cuál era? Los ingleses. Los ingleses. Los españoles. Los españoles. Los españoles. Los españoles. Y si bien son argentinas, ahora, ¿podemos entrar nosotros y quedarnos ahí? No. No. Tenemos que pasar por el borde para llegar a la Antártida. ¿Quién nos contó eso? ¿Quién fue eso? ¿Se acuerdan ustedes? Que estábamos arriba del barco. Que nosotros fuimos el Liriza, la gente del Liriza. Eso también es una dificultad, ¿no? Poder explicarles toda esta situación a los chicos. Una situación ya de por sí difícil para el adulto, hablar de las Malvinas, de que son argentinas, pero que no hay argentinos o que no se pueden visitar y que son parte de esta provincia. Exactamente. Y también la apertura de ellos y cómo sostienen las familias la propuesta, porque no es que solo queda en la propuesta que hacemos nosotros. Las familias siempre siguen investigando en sus casas y cada vez ellos llegan con una pregunta más y una pregunta más. Entonces fuimos armando, fue como una bola de nieve. Nosotros tiramos una puntita y fue sumando, sumando y eso nos hizo llegar a la Feria de Ciencias, que fue un proyecto totalmente espontáneo. Que si bien nos llegamos a la Feria Nacional, ahora estamos en la tele. Y seguimos causando sensación con nuestro irisar, nuestros irisitas y lo que ellos saben, porque eso es una locura. Instalar el tema de la bicontinentalidad, instalar en casa el tema de soberanía, el tema de Malvinas, me parece que es muy valioso y que empieza esta noción de soberanía e identidad fueguina, ya planteada desde los mismos chicos y chicas y llevarlo a un almuerzo, a contarle a los abuelos, a las abuelas, o llega alguien y ellos están tan entusiasmados y siguen con el tema, tal es así que lo estás viendo ahora de manera totalmente espontánea. Entonces es muy importante, me parece, que desde ahí este legado que a veces nos preocupa como adultos, bueno, a ver cómo continuará la historia, nos quedamos más que tranquilas y satisfechas de que la semilla está ahí bien sembrada. Así que nosotras estamos muy emocionadas con eso también. Bueno, las felicito en parte de todo el nombre del programa de contacto, a ustedes, las profes, y también a los chicos que la verdad, unos niños increíbles, excelente. Acá tengo ya una futura guía de turismo, me parece. Vos decís, yo te iba a decir... Pero acá, acá hay un mapa que yo lo hice, y esa es la Isla de los Estados. Está bien. Mira, acá es la Isla de los Estados y todos, Miri. Ay, qué lindo, vos sabés que nosotros acá tenemos un compañero que fue a Isla de los Estados, que estuvo ahí. Bueno, que estuvo ahí, que estuvo en Antártida. Ahora podemos decirle que muchos chicos no estuvieron, pero están cerca. Está muy cerca, porque somos una provincia bicantinental. Escuchame, pregúntale a Rumi que si cualquier cosita que te pase a vos durante los próximos días puede venir a conducir el programa, porque con lo que habla, lo llena, te presenta los temas. Es una genia. Yo no sé cómo salió este móvil, pero si este móvil salió bien, en parte se lo vemos a ellos y a Rumi, que la verdad, increíble, Rumi, lo que acabas de hacer. No te das cuenta, pero explicaste todo a la perfección. Mejor que la profes. Rumi, querés venir a conducir el programa. A ver, no, sí, no me quedo claro. A ver, ¿qué somos nosotros? Somos bicontinentales, eso significa que somos de dos, de dos provincias, de la Antártica y de la... ¿De dos provincias? ¿O de dos continentes? Claro. Y de Antártico. ¿Y ustedes son de la salita? Y Mato. No, no. No, está junto. Claro. Vamos, más fuerte. Así nos despedimos. ¿De la salita? ¡Mato! Ahí está. Gracias, Nachi. Hermoso móvil. Hermoso móvil. Te espero acá. Un beso a todos. Gracias. Por favor, nosotros vamos así saludando a la cámara, ¿es parece, chicos? ¡Chau! ¡Chau! ¡Ah, Chau! ¡Qué lindos son! ¡Qué lindos son! ¡Qué lindos son! Por favor, increíble. Rubi se habló todo. Pero bueno, vamos a hacer un trabajito desde acá de la televisión pública. Apelamos a todos nuestros representantes en el área en que estén a que primero se haga una ley en donde sea obligatorio en todos los colegios del país, si es posible. Pero arrancando por tierra de fuego fundamentalmente, no sé si existe, pero si no existe es urgente e inmediato que se regule que los mapas con los que se estudien sean bicontinentales, porque somos una provincia bicontinental. Y sobre todas las cosas, empezar a exigir que esos mapas existan. Había, yo me acuerdo haberlos visto, pero no hay muchos y evidentemente no hay grandes. Así que vamos a ver si hacemos un trabajito para que llegue a todos los jardines de infantes y se empiece a trabajar esto que no es nada más y nada menos que soberanía. Si hablamos de Antártida, la tenemos que incluir como algo nuestro, como lo es, como parte de nuestra provincia. No está solamente en un título, igual que en las Malvinas. De esa manera hacemos soberanía. Así que vamos a ver por dónde derramamos para que esto se lleve a cabo. Después de este móvil hermoso, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Muy bien, continuamos, porque después de toda esta locura, quiero ya agradecerle al Secretario de Relaciones Internacionales y Causa Malvinas en lo que fue de terminar el móvil y la pausa, lo llamamos, la llamó nuestra productora general, Romina, y ya va a mandar, le pasó el contacto de la senio y va a mandar los mapas que corresponden. Así que gracias, gracias Secretario de Acharis, muchísimas gracias. De verdad, porque es fundamental que sobre todo desde tan chiquititos empiecen a hablar de este tema, de incorporar esto de la bicontinentalidad, de las Malvinas en Argentina, a entender por qué, que no solamente sea un 2 de abril, esto empezó un 2 de abril y hoy estamos en julio y ya están hablando y saben de lo que hablan. Entonces, es maravilloso y felicitaciones el trabajo que hicieron en el Jardín Caramelos Surtidos, maravilloso. Vamos a cambiar de tema totalmente, porque ya lo tengo a él, a nuestro chico de porte. ¿Cómo estás, Leín? Contento, muy feliz de estar de nuevo, después de tantos días ausentes. Tantos días que tenemos acá. Escúchame, Leo, quiero irme a Estados Unidos al supermercado, nada más. Sí, no, todo. La verdad que con lo que está pasando en Estados Unidos, Miami precisamente. Chicos. Increíble. Qué locura. Qué locura. Yo estoy comprando en un super y hago así, le doy vuelta en la góndola y se me para de frente y leo, Messi, yo me caigo redonda al piso. O empiezo a lo que, no sé, o tiro todo lo que tengo en la mano, no sé. Me muero, no sé, me muero. Y la verdad que todos se sorprendieron, todos se sorprendieron. Pero vamos por el principio. Vamos por parte. Vamos por parte, que ya vamos a Miami, pero vamos con lo que va a pasar. Importante, este 24 de julio arranca. Exactamente. Y hoy, esta tarde, tarde-noche, a las 20.30, la selección argentina de fútbol femenino va a estar midiéndose contra la selección peruana en el Estadio San Nicolás, que queda al norte de la provincia de Buenos Aires, con una capacidad de 23.000 espectadores. Va a estar despidiéndose nuestra selección. Es un amistoso previo. Es un amistoso previo al Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023, que comienza el 20 de julio y termina el 20 de agosto. Pero también teníamos un veíto, ¿no? Teníamos un veíto. Porque lo hablamos con Leo. Esto yo a mí me lo mandó nuestro productor internacional. Y digo, che, está uno para pasarlo. Porque tiene un mensaje muy importante. Vamos a verlo y después lo charlamos. Míralo. ¡Vamos! 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 Falta, falta un pedacito. Ahí estábamos. ¿Qué estamos mostrando con esto? Todas las jugadas previas, todas las jugadas que vimos que pensábamos que eran hombres, eran mujeres. Todas eran mujeres. ¿Qué pasa? Habían puesto, habían cambiado, los habían transformado en hombres. Eran todas jugadas femeninas de mujeres que juegan al fútbol con un nivel superior, que no cobran lo mismo, que les costó un montón llegar a tener un mundial de mujeres. En todos los países del mundo nos está costando ser reconocidas. De esta manera les demostraban, en este caso la selección francesa en Francia, que es tan importante la selección que sea, pero la importancia del nivel de jugadoras que tienen. El crecimiento es gigante, es a pasos gigantados. Porque recordemos que el mundial femenino se implementó a partir del 1921, tiene 32 años apenas, a diferencia abismal que el masculino que es en 1930. Y que a pesar de que está desde 1991, tampoco se le estuvo dando la difusión y la importancia que tuvo Qatar, por ejemplo, ahora recién. Hablábamos, por ejemplo, este nuevo mundial, que el que se corona va a recibir alrededor de 100 millones por coronarse campeón. Sí. La diferencia abismal todavía que existe, los campeones de Qatar, la Argentina, recibió el triple. Claro, ¿ves? Bueno. Bueno, todavía se está, digamos, avanzando y todavía falta esa equidad que buscan. Es más, la FIFPRO, el sindicato de jugadores de fútbol, hizo una investigación y reveló que el 66% de los jugadores de las distintas naciones que van a competir en el mundial en julio, tuvieron que pedirse vacaciones o trabajos no remunerativo. Porque no les reconocen, no están reconocidas como para poder ir a jugar al fútbol. Exactamente, y además tienen doble trabajo. Sí, claro, triple, porque aparte muchas tienen familia, tienen casa, tienen hijos, hijas. No, la verdad, es terrible, terrible. Claro, y justamente el sindicato instó a la FIFA a que puedan tratar de adelantar más con la equidad, más con la igualdad. Absolutamente, absolutamente. Exactamente. ¿Qué más tenemos de la selección? Vos tenías un par de videitos, pues te lo bajé. Sí. Me parece interesante para ver. Sí, bueno, ya están definidas las 23 que van a... A ver, vamos a ver a nuestro equipo. Tenemos un videito ahí. Bueno, ese es el flyer de esta noche que va a ser a las 20.30 del partido. Ahí está en la lista, pero todos los ojos van a estar puestos en nuestra 10. En Estefanía Banini, la mendocina. Vamos, Estefi. Que tiene chispazos a Lionel Messi, ¿eh? Epa. Mucho de la jugadora de Atlético Madrid. Sí. Que esta va a ser la cuarta participación en los mundiales de la selección argentina femenina. Sí. Después de Estados Unidos 2003, China 2007 y Francia 2007, 2019, perdón. Y hay ocho selecciones que compitirán por primera vez. Ellos son Haití, República de Irlanda, Marruecos, Panamá, Filipinas, Portugal, Vierna y Zambia. Ahí estábamos viendo cómo fue la presentación de estas 23 seleccionadas que lo conduce Germán Portanova. Sí. Y ellas son Ibi Rodríguez y Carola Vázquez, conductoras de, hace un rato estábamos hablando de Twitch, ellas conducen un canal en Twitch justamente de fútbol femenino y ahí están en el predio de Ezeiza. Bien. También lo veíamos a Messi con la camiseta de... Exactamente. De la selección argentina de fútbol femenino. Que nuestro ídolo máximo esté apoyando a las jugadoras, a las chicas. Toda la selección tendría que estar apoyándolas. Exactamente. Y también veíamos que no tienen el escudo las chicas. No tienen, digo, perdón, no tienen estrellas en el escudo. Sí, claro. Por las diferencias de la categoría, ¿no? Sí, claro. En el masculino tienen las tres, en el femenino hasta el momento no consiguieron levantar. Bueno, vamos por la primera, vamos. Vamos por la primera. Por la primera que tenemos a nuestra jugadora mendocina que nos va a dejar allá arriba. Y aparte, nada, si vamos avanzando vamos a empezar a salir a festejar igual, ¿eh? Por supuesto. Porque se lo merecen también. Se lo merecen también. Se merece que les vaya bien y que si ganan, que ojalá tengamos nuestra primera copa, salgamos a festejar como festejamos cuando ganamos en Qatar. Por el momento, la selección de Estados Unidos es la que más veces ha levantado con cuatro veces y la segunda... Dale, dale, no te creo. Alemania con dos. Bueno, Alemania, pero Estados Unidos. Sí, sí. En este caso, sí, tenemos que hablar que Estados Unidos es potencia en el fútbol femenino. Sí, parece, es increíble, pero sí. Es increíble, sí, sí. Es increíble, pero sí. Sí, sí, ya desde la secundaria. Sí, sí, desde chiquita, más chiquita, desde jardín. Vos ves a todas las nenitas jugando al fútbol en primaria, hace jardín de infantes, sí, sí. Bueno, y algo así está pasando acá en Argentina, ¿eh? Ya muchos chicas, desde chiquitos, ya eligen el balón como deporte. Me parece fabuloso. Las cosas en Estados Unidos van a empezar a cambiar ahora que llega Leonel, que empiecen a darse cuenta ellos que nunca se dan vuelta, bueno, que tienen al mejor del mundo en esa tierra y le empiecen a decir fulbo a las cosas como corresponde. Nada de soccer, no fútbol, fulbo. Fulbo, ¿sí? Fulbo, se llama fulbo, porque Leonel lo dijo. Para cerrar lo del fútbol femenino, te digo una estadística. Se necesitaron casi 70 años para que el torneo masculino alcance el mismo tamaño, de 32 selecciones disputando un mundial. En el 91 el fútbol femenino eran 13 selecciones nomás. Nada. 13 selecciones. Y ahora en este 2023, que va a ser la novena edición, ya tienen 32 selecciones. Bueno, empieza ahora el 20 de julio, seguramente lo transmitiremos porque lo transmite la televisión pública. Exactamente, igual que este partido de la tarde con Perú va a ser transmitido por la TV pública. Muy, perfecto. Y vamos a estar presentes y alentando nuestra selección como corresponde. Perfecto. Vamos ahora a Miami. Al Mesías. Vamos al Mesías. Al Mesías revolución. Olvídate. Hasta ahí, porque los chanques son más duros. Sí, mirá. Ay, pero mirá, eso formó. Yo me muero. Pero en dónde, en qué, perdón que te interrumpo tanto, en qué lugar del mundo Messi puede salir así con esa paz, esa tranquilidad, no te, cuando fueron a comer acá a la parrilla fue una locura. Una locura, no lo dejaban ni siquiera caminar, tenía que ir con custodia. Ahí lo vemos tranqui, ¿no? Relajado. Sí. Hoy también se lo vio en supermercado, comprando con el changuito, haciendo las compras. Recordemos que el jueves firmó un contrato que se extiende hasta julio del 2026 con el Inter de Miami. Ya el sábado va a llegar su amigo de Barcelona, Sergio Busquets. Mirá. Y también ya se entrenó bajo la dirección de Tata Martino, viejo conocido también, que lo tuvo en el Barcelona. El domingo, a partir de las 21 horas, va a ser presentado en el Inter Miami. Y se espera un mega show con Bad Bunny. Ah, mirá. Pero se puede ver, se puede ver eso en algún canal. Eso hay que ver porque los derechos lo que tiene en la transmisión es Apple TV. Pero la... Al igual que todos los partidos oficiales de la Major League Soccer, así que... No quiero pagar en dólares, chicos. Y va a estar bastante salado abonar, si quieren, si queremos ver, ¿no? A la pulga. Voy a ver a quién le estoy pensando, a quién le pido. Ya sé a quién le voy a pedir la cuenta de Apple TV. No, se la pido, olvidar. Por supuesto, por supuesto. Ya sé que sí, ya tengo un candidato a quien pedirle la cuenta. Sí, sí. Porque quién no pasa la cuenta de Netflix, de Star y todo eso, y la contraseña, dale. Yo la voy a pedir la cuenta porque yo tengo que ver. Yo también, yo también en esa me puedo. Porque tengo siete días gratis, uno tiene siete días gratis para verlo. Y si no, tenés que pagar. Bueno, yo quiero verlo, quiero apoyar a Messi. Sí, sí. Y además va a ser presentado justamente en la final de la Copa de Oro de Norteamérica. Así que, un partido importante que va a estar ahí presentando. Y luego, el lunes va a ser la conferencia de prensa. Ok. Bien, ya consiguiendo la remerita. La remerita que estamos necesitando. Este, del Miami. Y también, bueno, ya te digo. Es hermosa la camiseta. Es hermosa, hermosa. Así que, bueno, ya tendremos próximamente la camiseta del Miami. Y hay un videíto que quería mostrarles. A ver. Que justamente, utilizando la inteligencia artificial, ¿cómo sería el Kun Agüero y Lionel Andrés Messi con Miami Vice? A ver, quiero... ¡Oh, no! Lo quiero ver. ¡Oh, no! No, me encantó, me encantó. Increíble, ¿no? Divino, 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 divino. Bueno, la verdad que, a ver, hay cosas que con la inteligencia artificial regarpan y se pueden hacer cosas muy interesantes como esta. No, no, con el cuna bueno. La verdad que, y sí, ahí lo van a tener a su amigo, el cuna bueno. Claro, aparte van a vivir ahí. A ver, mucho criticamos, o no criticamos, yo nunca critiqué, siempre voy a respetar la decisión. Por algo está, a ver, es Messi, por algo está yendo ahí. El tipo, yo creo que no sé hace cuánto tiempo no puede pisar en un supermercado tranquilo con su mujer y sus hijos, como cualquier padre de familia. En Barcelona, en París, era un caos. Es imposible en cualquier lado. Digo, para él ese momento de decirle a su hijo, sí, sabes que lo querés, te lo compro, no, no te lo voy a comprar, o decidir que se va a comer, me parece maravilloso. Me alegra por él, por su familia, y creo que le da una tranquilidad de disfrutar este último tiempo, disfrutando el fútbol, disfrutando lo que a él le gusta hacer. Por supuesto. Y aparte viviendo con sus familias de otro lugar, así que, nada, fabuloso. Sí, sí, todo cierra, todo cierra. Todo cierra, igual nos vamos a llenar de argentinos, o sea, es que van a explotar los viajes de Miami, van a tener que poner promociones, todo el tiempo. Para cerrar el ámbito local, mañana sábado, a partir de las 11 a 16 horas, se va a estar disputando las fases finales de hockey, pista en el Carlos Petrina, en el gimnasio Carlos Petrina. Ah, perfecto. Bueno, y estuviste, esto fuera totalmente, mientras seguimos viendo Miami Vice, que me encanta, totalmente fuera de contexto, porque no tiene nada que ver con nada. Pero, ¿qué tal la nueva casa del deporte? Hermosa, hermosa, está divina. No fui todavía a verla, pero... No, es espectacular. Un piso que es ideal, ideal para todos los deportes. Además, también está el separ, están las escuelitas ahí armándose. Qué lindo. Va a estar todo accesible para la mano de todos los vecinos de Ushuaia que puedan acercarse, sobre todo los chicos. Los chicos que también, exactamente, tienen el Petrina y tienen ese al lado. El lado, sí, sí. Y la villa deportiva ahí, así que... ¡Qué lindo! Todo, todo completo. Las cabañas, todo. Increíble. Qué bueno. Bueno, genial. Se ha hecho un gran centro deportivo. Entonces, ¿cerramos el programa? ¿Ya terminamos? ¡Guau! ¿Cómo se nos fue el día? Increíble. Bueno. Bueno, chiquis. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos dentro de un mes. Buen fin de. Buen fin de para todos. Pero posto, yo me voy unos días, pero buen fin de para todos. A pasarla lindo, a disfrutar, los que sepan y puedan, del centro, de todos los centros invernales, a disfrutar de esta provincia hermosa. Los voy a dejar con los chicos, muy atentamente. Yo me despido de todos ustedes, que tengan un buen fin de. Gracias por la compañía. Hasta el lunes en contacto. Acá los van a estar esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!